Seguimos avanzando con más de los temas, de los temas solidarios, por supuesto, el tema de la Huaracha y Dicen. ¡Estamos, amigos! Yo quiero bailar, muchachos, la Huaracha sabroso. Yo quiero bailar, muchachos, la Huaracha sabroso. Una linda muchacha sepa bailar, Huaracha. Una linda muchacha sepa bailar, Huaracha. Una linda muchacha hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo goza. Una linda muchacha hermosa, oye las trompetas, yo sé que la goza. Y con esto saludamos a los amigos de N. Capoteca y todo México. Quiero bailar, muchachos, la Huaracha sabroso. 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 Una linda muchacha hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo goza. Una linda muchacha hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo goza. Quiero bailar, muchachos, la Huaracha sabroso. Seguimos bailando, seguimos bailando y bailando al Instituto del Fantástico de los Tejados. Quiero bailar, muchachos, con la Huaracha sabrosona. Y dice, hoy nada más, de los temas sonideros en esta noche.